Dentro del municipio somos más de 7 mil alumnos, que formamos parte del alumnado de universidades privadas. Las universidades que están participando ahorita con nosotros son la Universidad Autónoma de Durango, la Lobos, la Universidad de España, UNES, la Universidad Tech Milenio, la Universidad José Vasconcelos, la Universidad Internacional Mexicana, la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la UNIT, Como CEDUP nos comprometimos con 5 toneladas de alimentos no pesederos, con actividades deportivas. Vamos a empezar con un torneo de fútbol, que ya lanzamos la convocatoria, en donde arbitraje e inscripción se va a cobrar puro alimento. Entonces el objetivo va a ser 5 toneladas, ¿de cuántos alumnos? De 7 mil. ¿Para cuánta fecha tienen ustedes programado hacerlo? ¿De aquí al 15 de noviembre igual que todos? Sí, igual que todos, igual que todos, de aquí al 15 de noviembre. ¿Cuál va a ser más bien el llamado que van a hacer ustedes como jóvenes? ¿Se notan participativos los de las escuelas privadas en este tipo de situaciones o suelen ser indiferentes entre los problemas de la sociedad? No, bueno, anteriormente ya habíamos participado en una colecta en diciembre, o sea, todavía no nosotros seamos la nueva administración, participamos con el presidente anterior. Y sí, se vio buena respuesta por parte de los alumnos de universidades privadas, en especial con los de la Lobos, bueno, o sea, con los de las universidades más grandes, ¿no? Pero sí, es buena respuesta, esperamos que en esta ocasión también, sí, 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 claro que lo conocen. Y bueno, o sea, no solo los estudiantes, sino la sociedad en general con este tema, esta problemática que nos afecta al Estado en general, ¿no?